Hola amigos de Tecetra, hoy estamos con la persona experta de Epson que ella se va a presentar y nos va a presentar un producto muy interesante. Mi nombre es Pabla Gallón y soy la gerente regional de Business Injet para Epson y hoy les vamos a presentar esta nueva impresora portátil que es lo último que hemos traído y que te estamos lanzando en el mercado colombiano, pues bueno, obviamente la caja es muy pequeña y es una impresora que está orientada a esos clientes que necesitan imprimir en la vía, llámoslo así, o sea que no tienen de pronto una oficina fija y que requieren imprimir mientras están dentro de su labor de visita a clientes, acá están los cargadores, se puede cargar vía usb o pues por corriente, ahorita pues ya la tenemos con largo de carga, normalmente viene pues una guía rápida y el driver correspondiente que se instalan en el equipo. Es para Windows y Mac o solo Windows? Sí, Windows y Mac. Y también, pero pues si por alguna razón se les pierde, pues en la página web de Epson, de Epson Latin, están todos los drivers. Entonces listo, ya salida de la caja, esta es la impresora, es pequeña y la puedo cargar en el morral junto con el portátil, porque como les digo, por ejemplo, una fuerza de ventas que esté visitando clientes o que tenga una ruta y que tenga que imprimir ciertos documentos, pues la puede usar fácilmente y se puede conectar en cualquier momento, no necesariamente la tiene que tener conectada a su equipo, sino que si la tiene cargada la batería, pues la va a poder usar. Pero es más enfocada en documentos, ¿cierto? Sí, 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 es una impresora en negro y color, pero pues no es una impresora fotográfica. Fotográfica hacemos otros equipos que sí son ya como enfocados puntualmente a fotografía y manejan seis tintas, aquí hablamos de cuatro tintas, negro, cian, magenta y amarillo. Entonces aquí, digamos que esa es la forma como yo la cargaría, pero la tapita se vuelve la bandeja para el papel. De esa forma ya pones el papel aquí y ya está lista para imprimir. La pantalla se prendió. Sí, este es el panel, que es muy sencillo aquí, pues ya estaba encendida, aquí podemos hacer toda la configuración, aquí está en la parte de Wi-Fi de cómo configurar la red, o ajuste ese color, ver el nivel de las tintas, temas de papel, por ejemplo, que está por aquí, aquí, bueno, esto es importante, nosotros podemos hacer impresión a la nube, digamos que todas las funcionalidades de Epson Connect que te permiten imprimir desde smartphones y tablets, la tiene completamente la impresión. Para Android y IOS, ¿cierto? Sí, entonces, por ejemplo, la aplicación de Epson es el Epson iPrint, que es esta aplicación, en este caso pues es un iPhone, pero pues está disponible tanto para iPhone como para Android, y aquí pues yo elijo qué es lo que quiero imprimir, entonces voy a enviar la impresión de un documento. ¿Aquí la tienes conectada a la red o estás conectada directamente a la impresora? No, estamos conectados a la misma red Wi-Fi, pero también tienen la opción de Wi-Fi directo, pero pues en este caso lo que yo voy a hacer, pues yo si estuviera, si no estuviera por Wi-Fi, sino con mi plan de datos, no podría imprimir, o sea, tengo que estar conectada a la misma red que está conectada a la impresora, entonces en este caso estamos los dos conectados al mismo Wi-Fi. Pero por Wi-Fi sí podría, ¿cierto? Por Wi-Fi directo, sí, pero es otra, pero pues es una configuración que hay que hacer, pero es muy sencillo, siempre están los pasos ahí muy fáciles, entonces aquí uno elige el documento, aquí ya me está mostrando el documento, que mandé a imprimir, que es una carta, y ya simplemente le doy a imprimir, y ahí le empieza. Bueno, cuéntanos un poco sobre limitaciones que se conozcan en el mercado para este tipo de impresoras, o puedo hacer de todo. Sí, o sea, puedes imprimir documentos tanto en negro como en color, pero pues con la salvedad de que no es una impresora súper rápida, o sea, el hecho, digamos, el gran beneficio de esta impresora es su portabilidad, y tiene un rendimiento de 250 páginas en negro y 200 a color, ¿sí? Pero pues bueno, acá incluso tú puedes ver cómo va a ir saliendo la impresión, o sea, no te va a salir así, como una impresora láser, o un equipo de inyección nuestro que está orientado al segmento empresarial, el que imprime muy rápido, pero pues para lo que se necesita, de yo poderla llevar a cualquier lado, pues es... Sí, cumple la función. Una pregunta, cosas como, por ejemplo, imprimir a doble cara, ¿es más manual? Es manual, sí, exacto. ¿Imprimir de borde a borde es factible? Sí, sí, o sea, sin bordes, exacto, el campo útil de impresión. O te refieres a fotografías. Sí, muchas veces se hace con fotografías. No, es fotografía, si vas a imprimir aquí fotografía, no, sale con borde. Ok. Porque todas las impresoras Epson imprimen con borde, a excepción de las fotográficas, las fotográficas que hay unas distintas, esas sí son bordeles, pero el resto de portafolio que es de hogar y de empresa, te imprimen con bordes. ¿Y qué tipo de papel soporta esta impresora? Pues todas las calidades, digamos, que soporta cualquier impresora, tanto para el hogar como la empresa, o sea, te va a soportar papel fotográfico, glossy, mate, y pues obviamente papel bot, pero, y de un gramaje un poquito más grueso, pero ya si vas a ser con un papel ya muy especializado, pues, bueno, aquí se pongo la carta. Perfecto. Buenísimo, soporta oficio y demás, eso sí lo puedo configurar. Sí, sí, y acá le, aquí, simple, pues, me voy a tener el driver cuando tú puedes imprimir, te va a pedir el cambio del tamaño. Ok. Incluso aquí también, ¿no? Acá uno elige si es solo en negro o si es solo en color, o sea, esta es una aplicación muy, muy práctica y lo puedes bajar tanto en el tablet como en el smartphone. ¿A nivel de entradas tiene alguna entrada o todo se hace inalámbrico? También la puedes, con este cable USB, la puedes tener conectada directo al portátil. O sea, al estilo antiguo como... También, eso siempre, digamos que en todas las Wi-Fi también traen esto, en el caso de que por alguna razón la red no esté funcionando, o lo que sea, pues la puedes imprimir vía USB, que adicionalmente te carga la batería. Ok. La batería tiene una duración aproximada de dos horas. ¿Y cuánto se demora en cargar más o menos? Se demora como 45 minutos, una hora más o menos. Ok. Eso es lo que se demora en cargar. Perfecto. Bueno, no, muchísimas gracias. No, con mucho gusto.